Ella me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé Me está matando el orgullo Cuanto más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Me está matando el orgullo Cuanto más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No sé por qué el orgullo nos está matando Si tú eres mi ave va a saber desde cuándo Nuestras miradas aquel día estaban chocando Al besar tus labios el deseo iba aumentando Es que tú me tienes a mí en un Biden A mí en un Biden A mí en un Biden Es que tú me tienes a mí en un baile A mí en un baile, a mí en un baile Es que tú me tienes a mí en un baile Me matan las ganas de volverte a ver Oye, huevo, oye, huevo ¿Sabes qué? La noche está por un remix Padre de mini Una buena combi Pero que me apelo Tenía cantando un poco de alca Y vende la easy Un pa' las mujeres pa' matar la bella crisis Tonta, radio, DJ, ma' radio Que juega un poco de Chessy y media A mí en el banditaje como el cortaje Padre de bambino, pégate, gata salvaje La noche está por un feeling Yo de Kenny, una buena disco La música, un buen DJ Que pongo una del hangry Una de Yandel y Wisin Una de Tego Calde También una de Ibi La noche está pa' güibir La noche está por un mal crítico Yo sé que siempre te quedas Por tu teléfono, tío, tío, tío Y pide con la luna nativa Y que en tu hija Y la verdad es que andes con la misma Noterrani Así está abajo soy yo Lo insuperable Hombre, así está abajo soy yo De ese falso machismo Así está abajo soy yo Ubícate y reconocete Así está abajo soy yo Acá arriba no mire Tú eres insignificante Ay, no Sencillo Así está abajo soy yo Desde la luna Así está abajo soy yo Por eso me llaman A la colma Así está abajo soy yo 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 Es tan abajo fui yo Gracias por ver el video.